Hamilton firma con Mercedes el contrato más grande de la historia de la Fórmula 1 Mercedes ha confirmado lo que era un secreto a voces, la renovación de Lewis Hamilton. El británico ha firmado uno de los contratos más grandes de la historia de la Fórmula 1 cobrando nada más y nada menos que 30 millones de libras al año. Una cifra que puede llegar a los 40 por varios bonus de rendimiento. El acuerdo es por dos años más, 2019 y 2020, dejando en suspense su participación en la problemática temporada 2021, en la que está previsto un gran cambio de normativa. Hamilton se encuentra ahora en uno de sus peores momentos en sus últimas cinco temporadas con las flechas plateadas, con ocho puntos de desventaja en el Mundial respecto de Sebastian Vettel, cuyo Ferrari se encuentra más a la par que nunca de los de Brackley. Hockenheim es el lugar ideal para este anuncio, pues es la casa de la marca de Stuttgart y donde esperan volver a la senda de la victoria. Aún así, a principios de julio, tras la derrota en Silverstone, Hamilton ya dejó caer que renovaría con la intención de volver a ganar en su país y, como ya adelantó Nicky Lauda hace unas semanas, solo faltaba la firma. Mercedes es el lugar ideal. Estoy muy seguro de que Mercedes es el lugar ideal para los próximos años. Aunque hemos disfrutado tanto éxito juntos desde 2013, Mercedes está más hambrienta que nunca. El nuevo acuerdo de Hamilton mantendrá al piloto de 33 años como el deportista británico mejor pagado. Esta extensión de contrato ha sido básicamente una formalidad desde que Toto Wolf y yo nos sentamos durante el invierno, así que es bueno anunciarlo ya y luego seguir con los negocios. He sido parte de las carreras de Mercedes, familia durante 20 años y nunca he estado más feliz dentro de un equipo de lo que estoy ahora, dijo Hamilton. Toto Wolf afirma que el revuelo que ha generado esta renovación ha llevado al equipo a anunciarlo y calmar la situación después de la enorme rumorología que se está cargando esta temporada. El contrato se firmó esta semana y hemos decidido comunicarlo para no hacer esperar más a la gente. Lo que más disfruto de trabajar con Lewis es conocer al hombre bajo el casco, su motivación, su inteligencia emocional y su lealtad. Confío en que aún quedan por escribir capítulos increíbles de nuestra historia juntos, junto con Hamilton, se cree que Betel en Ferrari y Fernando Alonso en MC Laren son los pilotos que acompañan al inglés como mejor pagados en la F1, aunque las cifras exactas están determinadas por varios patrocinios y bonificaciones de rendimiento.